Se entero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 Puta madre, me la gano el arma el puto este Ah, todavía tengo vida Ah, ya no Jajaja Hijo de la chingada No seas mamon Te cago Eh ¿Quién fue el muchacho de Rigan? No te le voy por esto A ver Ahora ya la de Lipser Nah, se va a testar a nada ¿Se quedó bien? No, no pasa pero así Pongo que son los equipos Jajaja, quieta Jajaja Jajaja El soporte está cerrada El soporte está cerrada Jajaja Jaja Jajaja 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 No mames, se calienta el canto No mames, uno ya estaba casi muerto, el negro No mames, uno ya estaba casi muerto No mames, uno ya estaba casi muerto No mames, uno ya estaba así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Hijo de puta! ¡Métete en la casa cabrón! ¡Ándale! ¡Métete rápido! ¡Métete en la casa cabrón! Good bye, my lovers Te voy a agarrar los dedos, eh Los borrachos que hicieron el ridículo Tal fue el caso cuando en una reunión Que por cierto ya se había acabado Acá que le entró el calambre Número 11, Luis Miguel y la irresistible reportera En 1992, la sonrisa de Luis Miguel Y otra Dolores Trilón Es celebrado, se efectiva Y nada perdida dejó al descubierto La condición del sol de México ¿Cómo? ¿El? ¿A Claro ¡Vamos! Blindes o Sociedad Chibarita para Brian Blindes Sí, así le pusieron acá ¿Ves gente, Michael? ¿Veis gente, Michael? Unito, dice el chico, unito, dice el nace ¡Ah! Unito, dice el nace Unito, dice el nace Unito, dice el nace No, no traigo audífonos Unito, dice el nace 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 No mames, no encontré escudos, cabrón Unito, dice el nace Unito, dice el nace Unito, dice el nace Nada Nada Aquí había un cofre valedor Unito, dice el nace 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada Acá hay otros escuditos chiquitos ¿Alguien los está llevando? Yo no Ya, ya las agarré ¿Se escucharon los balazos? Fue allá, fue allá Oh ya No 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 225 de... Toma, toma, toma No hace falta Me hacen falta ciento... El problema es que ya no hay meta No, wey Las, estas de acá, wey, ¿cómo se llaman? Estas, las vallas ¿Te falta mucho? Eh, no, técnicamente No sé yo Aquí hay una escopeta de corredera No sé yo Aquí hay otro carro Ya, ya lo compré Si, ya Pues ahí viene el... La tormenta, perdón El gas, la tormenta El gas, la tormenta ¿Puedo hacernos ya? Hay unas gretas por acá Como quieran Estamos aquí en cortito No No son necesarias, pero como quieran Si no, nos podemos delatar más, ¿no? Ahí Hay... Hay gente arriba en la montaña A su derecha Creo que de frente no tienen a ninguno No No, de frente no hay... Ah, sí, sí hay Está volando uno Están dando en su madre Soy yo Acá enfrente se están dando en su madre Sí, alguien se está dando en su madre Soy yo Derecho Tenemos gente a la derecha De frente tenemos gente y a la derecha también Ya les dieron en su madre estos bueyes ¿O sea que estamos en el peor punto por cima? Eh... Sí Bueno En el caso que nos empiecen a atacar, ¿ve? Bajo, bajo Aguas ahí en el náter, ¿eh? Muerto Sí Aquí hay... Un lanzacotes ahí en la pieza Porque hay que bajar al Wix Está en la montaña ¿Dónde está? El Wix está en la montaña de... ¿Dónde está? El Wix está en la montaña de... Ahí SCAR también Si alguien quiere Y hay que movernos para allá de nuevo Traigo una lanzadera Tengo una lanzadera Aquí hay mucho material si alguien quiere, ¿eh? Aquí hay mucho material si alguien quiere, ¿eh? Ah, tengo rockets ¿Quién los quiere? Tienen... ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? Yo traigo el lanzacohetes ¿Quién los quiere? 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 Llévate la otra Porque no me caben todos ¡Oh, hijo de su! ¡No mames! Me rozó ese pedo, ¿eh? Me rozó No me tocó, pero sí me rozó bien, mamón No, pues a mí sí me dio, cabrón Me caí abajo Faltan cinco Agarran la grita Aquí hay una grita Se fue el vato Se fue arriba de ellos Mantenle a mis perros ¿No vas a tener que avanzar? Sí Uy, casi me dio mi madre Son dos que son tres, cuatro y uno Vamos a tener que subir a huevo entonces No, tienen que venir ellos ancianos ¿Ah sí? Ah bueno, entonces vamos a tomar la posición Por favor no me metan No, a mí me está sudando Como no tienes idea Me lloran la maricarme que aquí no pasan No, 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 no Los de la grita no me dicen lo mismo Los de la grita no me dicen lo mismo Pues ahí son tres Aquí abajo se tienen que mover Entonces tenemos la ventaja Los wey ya se mataron 3-3-6 y sobra un wey solo Ahí están esos tres cabrones y un wey solo El wey solo es el que más miedo me da A ver dónde está Están esos wey están Están abajo, ya están abajo Están abajo Hay un wey aquí abajo a la derecha Nos va a subir por acá Dale, dale Uy, aquí tengo los dos Dice 114 nada más Uy, qué buenas cabrones Muy buena, Tim Déjenme, voy a prenderme un cigarrillo Del puro gusto Yo no maté ni uno, cabrón No maté ni uno